Música Muy buenas a todos, aquí el vez en un video nuevo Bueno chicos, estamos en un video de Mario 64, estoy viendo como se ve mejor Y... Espero que se vea mejor Porque ahorita acabo de cambiar de emulador El que estaba utilizado anteriormente me dio muchos problemas Y... Creo que va un poco mejor Porque de plano el otro emulador que compré me iba súper, súper, súper mal Pero bueno chicos, vamos a estar con esta nueva serie Espero que esta serie sí se mantenga De Super Mario 64 ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta? Trata de conseguir las 120 estrellas Y vamos a intentar conseguir todos los niveles al 100% Vamos a empezar con Boom, creo que es Boom Boom Battlefield Y este mundo se llama Boom Boom Battlefield Boom Vamos a empezar con esta nueva serie del canal A ver si me puedo acostumbrar un poquito a los controles Espero que todo salga bien Tampoco les voy a decir que soy un profesional en Mario 64 Pero me defiendo No soy de esos güeyes que... Que ya saben cómo luchar todo lo pinche juego Pero... Algo puedo hacer Algo decente puedo hacer Y pues... Es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy Me gustaría poder traer toda la fanquicia 3D De aventuras de Super Mario 64 A veces de Super Mario Galaxy 1 y 2 Ya empezamos con el 64 El Submission que es mi favorito Hay muchos books gráficos Y... Pues voy a estar tratando de trabajar estos días en el... Ay no sé por qué no agarré el... El teletransportador Voy a estar tratando estos días de trabajar en ellos Si me equivoco Pero sí, les digo Voy a intentar traer toda la franquicia de... De plataformas 3D de Mario Tal vez voy a traer un Wii para acá O a ver... Me va a ser que mucho A ver si... Sí, se me ha cansado el... Para poder traer todo Nomás... Quiero ver bien las cosas Quiero que las cosas se arreglen bien Mmm... ¿Por qué se me está moviendo solo el mono para allá? A ver... A ver... ¡No! ¿Qué hace Mario? ¿Por qué tomamos solo? ¿Por qué? ¡Hijo de la feada! Se me escapa... Siempre... O sea... No entiendo por qué siempre batallo con este enemigo Y aparte la cámara lo siento muy lejana Me voy a poner cola No ¿Cuál es el enemigo? Esta Así Así lo siento más cómodo No sé por qué... ¿Por qué siempre batallo contra este tipo? Siendo el enemigo Se me parece el más fácil ¿Y cuál juego es donde vuelve? No recuerdo en cuál juego... Ah no, es en el Mario 64 de... De... Nintendo DS Donde se ve y así es más complicado Ahí es un poquito más complicado Pero... No sé por qué aquí se me complica demasiado No entiendo por qué Por ejemplo... Ahí ya lo tengo Ya está Ya tenemos la primera estrella de 120 que nos falta Y... Estoy jugando así... Todo el juego Y... Espero poderlo terminar en poco tiempo No tardar 5 años en hacerlo o algo así Porque... Quiero estar subiendo, les digo, varios juegos así De este estilo Pero pues ya El tiempo dirá las cosas Como se van arreglando Ok, vamos a ir con la siguiente estrella de aquí Ay... Se me olvida que no es con el B Es con el X Está acomodado porque recuerdan que los botones de Nintendo 64 iban en diagonal Casi todos los de Nintendo iban así en diagonal cuando eran en dos botones No iban así Bueno... Iban así en vez de así Y... Pues yo estaba acostumbrado a presionar el B de este lado Maldito Xbox ¿Por qué me acostumbras mal? Ok, vamos a hacer la carrera Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, chicos Vamos a ver Vámonos Este men me lo... Llego rápido Uy, ya me atoré Ya me atoré Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mierda estoy haciendo? A ver A ver ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Hay un bajón de frames Hay un super bajón de... ¿Por qué no se hace eso? ¡Maldito! ¿Por qué no se hace eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡No vamos a hacer trampa! ¡No vamos a hacer el transportador! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Buenos mío! ¡Buenos mío! ¡Vamos! 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 ¡Corre! Porque hay muchos lucro gráficos No entiendo por qué pasa esto Vámonos Vámonos wey Vámonos Quiero decir que yo tenía yo una partida guardada Con un montón de Con un montón de estrellas Tenía 117 115 Algo así Pero la inteligencia de mi hermano borró la partida Y pues me quedé Llorando, o sea, sí, sí, sí No me faltaban como 5 estrellas Y Perdí todos No está complicado en Mario 64 Pero sí duele Que te morren Todas las pinches estrellas Aquí está esta meta A ver, vámonos Ya tenemos 2 estrellas De esta partida 2 estrellas Vámonos Aquí sí salió Aquí vamos a hacer la siguiente estrella ¿Y cuál es? Shot in the sky island Creo que es Shot in the sky island Shot in the sky island Shot to the sky island No, Cereza Yo creo que vamos a hacer la del perro También es una corte batalla No sé por qué Suelo batallar con Estas Y son Estrellas sencillas Para ser sincero Pero Siempre batallo yo No Ahí está Eso es lo que quería Les iba así Es que yo sé Que si lo brincas Se lo esquivas Pero a veces le fallo Ya No quedé humillado En esta ocasión No quedé humillado Vamos con Cool La siguiente estrella Ya nomás tomamos este Y nos vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Estrella La siguiente estrella Es Bueno no Me va a seguir apareciendo La de Shot in the sky Shot in the sky Ahora Shot in the sky island Shot in the sky island Shot in the sky island brothers Yo creo que Ah no Pero creo que esta no es La de tirarse del cañón De allá arriba Sino que simplemente Llegar a la isla De allá arriba Porque recuerden Que hay dos En las que tienes que pasar Por el medio de las monedas Y en las que Te tienes que tirar Y en las que Nomás tienes que llegar Al cañón de allá arriba Digo a la isla Entonces me entienden Pero ya está abierto Vamos a conseguir La tercera estrella No La cuarta estrella Ahí tengo el número Y todavía Todavía pregunto Cual pinche estrella Vamos No sé si recuerdan Que hace poco se hizo La polémica De que Mario 64 Para Para Nintendo Switch No estaba Como que tan cambiado O sea que era lo mismo El Galaxy si tuvo Un cierto El ¿Por qué me eché al cañón? No es como ¿Por qué me eché al cañón? El Galaxy si tuvo Un Una cierta Mejora Y el Sunshine Bueno El Galaxy de todos Para mi es una El otro día Lo estaba jugando Y Un saludo Gracias por ver el video.